En muchas ocasiones, cuando estamos trabajando con una mezcla, por ejemplo, digamos que nos gustaría poder movernos en el mezclador, pero que no perdemos de vista una determinada pista. Y exactamente aquí, como ya hemos visto en el vídeo interior, haciendo clic encima de este ícono como Fader, se hable exactamente el Fader de esta pista. Simplemente, esta es una ventana independiente que podemos, por ejemplo, dejar aquí. Luego, podemos trabajar aquí, en esta área del mezclador, pero nunca vamos a perder de vista esta pista y su Fader correspondiente. También, entrando en la ventana de edición, podéis ver que podría hacerlo de esta manera. Y también, podría tener como varias ventanas de estos Faders abiertos en el mismo tiempo. Aquí podéis ver que en la ventana de edición, ahora no podría abrir este Fader. Esto se debe por el simple motivo, porque simplemente tenemos que activar la opción de entrada y salida. Y podéis ver que aquí, de nuevo, tengo este ícono de Fader. Pero podéis ver que cuando está activada esta opción, o este cuadradito rojo, simplemente seleccionando una o otra pista, esta ventana se está actualizando. Para abrir varias ventanas en el mismo tiempo, tenemos que desactivar esta opción. Y ahora, podéis ver que, desactivando esta también, aquí también, y aquí también, tengo cuatro ventanas abiertas en el mismo tiempo. Ahora, simplemente están una encima de otra. Simplemente cuando estamos abriendo varias ventanas, ellas de manera automática se colocan una encima de otra. Así que, tendremos que moverlas. Y podéis ver que ahora, podría visualizar estas cuatro pistas y su Faders correspondientes de una manera totalmente independiente. Podría cambiar de ventana, podría simplemente navegar en un sitio y otro, pero estas ventanas siempre van a ser visibles. Esto puede ser muy cómodo si tenemos dos pantallas. Simplemente podríamos abrir estas ventanas independientes con los Faders de las pistas deseadas, y colocarlas en una otra pantalla. Y de esta manera, siempre vamos a tener una visualización de la señal de estas pistas. Luego, también haciendo clic aquí, en este símbolo de más, se abre como una opción más y sentido, que estamos visualizando ahora exactamente la salida de esta pista. Podéis ver que ahora, aquí está escrito Strings. Esto se debe por el simple motivo, porque entrando en el mezclador, vamos a cerrar estas ventanas, Podéis ver que estas pistas de violines no salen por la salida estéreo, están saliendo por la salida de Strings, en sentido que he creado como un subgrupo para estas dos pistas. Y exactamente por este motivo aquí, abriendo esta opción, estamos observando la salida que es Strings. Por ejemplo, si abrimos una otra pista que tiene la salida de estéreo, por ejemplo, aquí vamos a abrir esta, podéis ver que ahora, en esta ventana, está escrito Output 1 y 2. Simplemente, esta ventana nos muestra exactamente la salida de esta pista. Esto puede ser muy cómodo, si tenemos, por ejemplo, un subgrupo, como en esta ocasión de los violines, y queremos visualizar exactamente la salida de esta señal, y estamos saturando exactamente este subgrupo. Podéis ver que haciendo clic aquí, también me lo muestro, Strings estéreo. Esto puede ser algo muy, muy cómodo, cuando estamos trabajando. Luego, para ocultar esta ventana de salida, de nuevo voy a hacer clic aquí en la área, donde tenemos este símbolo de más. Pero ahora, vamos a ver algo más. Ahora vamos a reproducir estas dos pistas. Podéis ver que he subido a propósito el volumen de una manera bastante considerable. Podéis ver que ahora exactamente utilizando esta opción, me está mostrando que estoy saturando exactamente esta salida estéreo, o mejor dicho, este subgrupo. Y exactamente podría observarlo con este color rojo que está aquí. Luego, tenemos diferentes opciones como vamos a visualizar este como clip, o cuando tenemos esta saturación de pista en color rojo. Simplemente entrando en las preferencias de Pro Tools, podéis ver en visualización, que aquí tengo medidores, retención de cresta, en sentido cuando tenemos un pic como este, simplemente se va a retener tres segundos, infinito y ninguno. Podéis ver que ahora, indicación de recorte, que se refiere exactamente a esto, está en un color rojo, y se mantiene en un color rojo. Esto es por el simple motivo, porque aquí tengo seleccionado infinito. Ahora vamos a seleccionar tres segundos, y le vamos a dar a aceptar. Ahora podéis ver como automáticamente desaparecido. Y ahora, reproduciendo de nuevo esta pista, ahora podéis ver que esto va a desaparecer exactamente después de tres segundos. Si queremos que se ilumine en una manera constante, simplemente de nuevo podemos entrar en las preferencias, y dejarlo como era por defecto, que es infinito. Pero a mí sinceramente, me parece más cómodo detenerlo en tres segundos, ya que, luego, bajando el volumen de esta pista, y reproduciéndolo, ya si no tengo un clip de esta pista, o mejor dicho, ya si no estoy saturando, me gustaría que esta indicación, o este aviso, desaparece de tres segundos. Pero, estas son las opciones que podemos manipular en las preferencias. Aquí, retección de cresta, y indicación de recorte, y simplemente, desde aquí, podemos decidir cómo vamos a visualizar, estos indicadores rojos, cuando estamos saturando una pista. Pero, esta es la opción, de un fader independiente, independiente, que podemos abrir, simplemente, haciendo clic aquí, en este símbolo de fader, en la ventana del mezclador, o también podemos visualizarlo, en la misma ventana de edición, y haciendo clic aquí, de nuevo, podemos abrirlo. Lo único que tenemos que hacer, es, también seleccionar, la opción de, ES, que es entrada y salida, para mostrarnos, exactamente, esta ventana, desde donde podemos abrir, esta ventana de fader, independiente. ¡Gracias!